Opiniones. Este lunes, la agencia de representación de Carlos Vela y Jorge Sánchez se presentó en las oficinas de la Noria. Para ser más exactos, el señor José Luis Verduzco de la agencia PromoFoot. Y entonces, obviamente, al llegar a la Noria, como parte de la representación, DJ, las especulaciones salen así. Y se habla que Carlos Vela podría interesar a Cruz Azul con la triste lesión del Toro Fernández. Entonces, la máquina tiene hasta el 8 de marzo para fichar a gente libre. Carlos Vela es agente libre, es delantero y es un futbolista con un nivel bárbaro. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es un mito del sabredozo o es real? Yo creo que es mucho un mito. A ver, ¿quién no quisiera a Carlos Vela? Yo creo que todos los equipos, a pesar de la edad que tiene, a pesar del último torneo, de lo que sea, Carlos Vela es un crack. Creo que todos lo tenemos claro eso. Pero él, creo que había mencionado que en su rumbo, en el siguiente paso que quería dar, no estaba considerando Liga MX. Entonces, pues, basándonos en esa declaración, basándonos en esas palabras, yo creería que no llegaría, pero pues la vida es un misterio. Y si está por ahí, la verdad es que si el río suena, es que agua lleva. Aunque creo que va más enfocado en dejar claro lo de Jorge Sánchez. Creo que va más por ahí la visita. Es la agencia de representación. A ver, a ver, más allá de eso, digo, a ver, el discurso hacia afuera es uno, pero capaz que el sentimiento es otro. ¿De acuerdo? Capaz que el tipo dice, ¿y por qué no voy a México y cierro mi carrera ahí? Saliendo campeón, por supuesto. O sea, pero si está diciendo que no es su idea. Para mí, es que ese es un discurso, a ver, muñeco, ese es un discurso que tú le das a la gente. ¿Cómo lo enamoras, Ceci? Como futbolista, ¿qué le dices como elemento de Cruz Azul? Ceci, él siempre priorizó eso, ¿eh? El buen vivir en la ciudad donde a él le guste, en el básquetbol. Recordemos que el fútbol no era así como lo dijo Rural Batistuta, es su profesión y lo hace realmente muy bien, pero no es. Yo no sé, estaría casi convencido sin conocerlo que no va a querer volver a México y que vamos a buscar una alternativa fuera del país. Puede ser. Yo vivo muy tranquilo acá, Jorge, la verdad, vive en Los Ángeles, acá sale a tomarse un café, no lo molesta nadie. Ve a los Lakers. Se va, como dices tú, se va a ver a los Lakers, se va a ver a los Clippers, es muy tranquilo. La verdad que yo también lo veo complicado, ¿eh? Cuando llegas a esa altura de tu vida, lo que buscas es más tranquilidad. No creo que le haga falta plata a Carlitos. Pero si te ponen más. ¿Cómo lo enamoras? A ver, pero si te ponen más. Lo enamoras diciéndole vente a la América, vente al campeón, sé campeón en tu país, creo que por ahí puede haber un enamoramiento. Lo enamoras diciéndole vente al Guadalajara con Javier Hernández, así lo enamoras. También, también sería una opción. Vente al Guadalajara con Javier Hernández, sería una dupla increíble, pero suena también a un sueño muy complicado.